Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo el culebrón al historial Ábalos, al caso Ábalos, caso del Seagate, caso Ábalos, cada uno que le llame como le quiera llamar. Desde luego yo creo que el fondo de toda esta historia lo hemos visto, luego vamos a ver unas imágenes de Maduro, del dictador venezolano, Nicolás Maduro, por cierto, pegado a Delsi Rodríguez, y ambos cachondeándose, riéndose abiertamente, yo no sé si decir que de España, yo no sé si decir que del gobierno, yo no sé si decir que de la oposición, da lo mismo, al final de lo que se ríen es de que ellos tienen una situación de prepotencia en la cual parece que España es un país totalmente subordinado a ellos, es decir, un país sobre el que ellos mandan, es decir, una narcodictadura asesina en estos momentos nos manda. ¿Por qué nos puede mandar? Bueno, pues porque evidentemente tiene una capacidad de dar determinadas órdenes y que se cumplan. ¿Sobre quién? Sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso es lo que está demostrando en estos momentos el caso del Seagate, cada uno como lo quiera llamar, el paseando a Miss Delsi, han salido memes y nombres por todas partes. Pero desde luego lo que está demostrando es que hay unos señores que con la presencia, lógicamente, de determinado hilo de conducción que se llama Podemos, están consiguiendo hacer que cosas que ellos mandan se tengan que cumplir. Por poner un ejemplo, ellos dicen que no se puede recibir a Juan Guaidó, no se le recibe. Ellos dicen que se tienen que cruzar maletas sin ningún tipo de control, dos carros enteros de maletas se cruzan. Ellos dicen que tiene que recibirse aquí oficialmente y por medio de un ministro, al menos a una persona, a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, sancionada por la Unión Europea por violación de derechos humanos, se la recibe. Ellos dicen que tiene que pisar suelo español, pisa suelo español. Ellos dicen, y ahí pongo puntos suspensivos, porque a mí lo que me gustaría saber es, uno, qué es lo que va en esas maletas, desde luego si tú cruzas 30, 40 maletas, normalmente es complicado que vayan pijamas. Digo yo, no lo sé, si viaja con ello Delsi Rodríguez y en un equipaje personal, ¿por qué no se lo llevó? ¿Por qué se lo quedaron los empleados de la Embajada Venezolana en España? Si traes, traes una comitiva tan pequeñita, trae dos carros enteros de maletas, prácticamente 40 maletas, ¿sí? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué son 100 pies y traen todos los zapatos? ¿O qué es lo que hacen? Evidentemente traen algo, ese algo, y lo digo, porque es lo que nos llega a nosotros, la información que nos llega a través de fuentes policiales, no por este viaje, sino por otros viajes que ya han captado, normalmente lo que es es divisa, dólar, euro. ¿De dónde lo sacan en un país que no opera con dólar, euro o del mercado negro en ese país? Cosa que sería muy normal, teniendo en cuenta que son literalmente narcodelincuentes. O dos, pueden ser, y es a lo que se empieza a apuntar, determinadas fuentes que se está vaciando el dinero del Banco de Venezuela. Es decir, que estos dictadores lo están saqueando. Estos dictadores son los que mandan sobre Podemos y Podemos el que en estos momentos tiene la llave de gobernabilidad o no gobernabilidad de Pedro Sánchez. Ergo, en estos momentos, Pedro Sánchez depende de esos narcodictadores, depende de Podemos, depende de unas estructuras que lo primero que debería haber ocurrido en España es que se hubiesen investigado de verdad. Pero bueno, hablaremos de todo ello, hablaremos de ese vuelo, hablaremos de lo que está pasando, hablaremos del escándalo, por cierto, ya afecta a más gente que a Ábalos. Lo digo porque en OK Diario mostramos esa testifical de una persona que ha querido además declarar ante notario. Esta persona lo primero que narra es que ahí había tres comisarios de policía, que los tres comisarios de policía acatan determinadas indicaciones que vienen de un representante del gobierno, de Ábalos, o de Coldo García de Zaguirre, que era directamente su escolta, por cierto, enchufado en estos momentos como consejero de Renfe Mercancías. No me pidan explicaciones sobre esto, sé que parece un expediente X, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos en el gobierno. Pero para que unos altos mandos policiales acaten esas órdenes, no hay quien se crea que las órdenes venían de Ábalos. No hay quien se lo crea. Los policías tienen clarísima cuál es su jerarquía. Vale, una jerarquía de mando a suerte y cuando llegas a los comisarios, los comisarios acatan órdenes de quién? De un ministro, pero del de interior. No las acatan de un ministro de fomento, de un ministro de transporte. No, no es verdad. Las acatan de un ministro de interior. Por cierto, al que el propio Ábalos ya ha apuntado. Cuando él hace la primera declaración, la primera entrevista que realiza, en la cual se sacude este escándalo, lo que dice es, a mí me llamó Marlaska y me dijo que fuera para allá. Bueno, pues evidentemente Marlaska ha debido dar determinada orden. Es decir, ya no tenemos a un ministro, tenemos a dos. Por cierto, realmente tenemos a tres, porque lo que también conocemos es que la hoja de ruta, el vuelo, estaba comunicado desde el inicio. Esos vuelos se comunican y cuando son vuelos internacionales que tienen una cuestión como directamente una sanción de la Unión Europea para no entrar en territorio español, se comunican al Departamento de Exteriores. Es decir, ya tenemos tres ministros. Sergon, esto no es una crisis de Ábalos, es una crisis de todo el gobierno de Pedro Sánchez. Porque cuando hay tres ministros implicados y cuando además de tres ministros tienes a un vicepresidente que se llama Pablo Iglesias, que es el que comanda ese partido y que a su vez él tiene unos cuantos ministros, estamos hablando de que prácticamente medio gobierno está dentro de esta crisis. Por tanto, quien tiene que dar explicaciones es Ábalos, por supuesto, y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el primero que debería darnos explicaciones, especialmente cuando tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero de gran operador en toda esta historia. Pero bueno, vamos a comenzar con el programa. Isabel Pérez Váez, bienvenida.